Las cosas molestan Yo, chico Las cosas molestan A ver, me molesta que mi padre me ponga así Por ejemplo Hulk Hijo, ¿por qué? Muéstrame tus notas, hijo Nota... No uses la compu, hijo ¡Nunca! ¡Sandalias, hijo! Igual te vas a pegar, no sé por qué Y tus notas, cabrón Hijo de puto Quiero que estés estresado, hijo ¡Yo estoy estresada! ¡Tú también! Pero, mami Usa la meta de tu hija, te quiero mucho No creo que por eso Me pegue, sana ¡Quiero pegar, hijo! ¡Quiero pegar! ¡Nunca! Bueno, esas cosas molestas Eh, otra cosa molesta, eso es lo más peor No me pide... Tus notas, hijo András con los perritos y con Falomón ¡Jajajaja! 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 Esas cosas molestas de la vida Siempre era así en mi vida Para ustedes es así Siempre eran las tareas Lo primero con los que me molestaban Y es bueno, en parte está bien Pero... Era demasiado Todos los días, cada segundo, wey Dejaban de molestarme Mamita hermosa Ahora sí, mamita hermosa Me cambie Comamos budín Y vemos una peli Es domingo No, es lunes O bueno, martes O bueno, cualquier día Hijito hermoso Lindo, hijito Tareas primero, hijo Después, comer Los zapatos ¿Dónde están para tirar, hijo? Bueno, esas cosas obvias Molestas Ah, las cosas molestas Estas son cosas molestas igual Me pasaba mucho esto Estoy comi... Lalalalalala Estoy tomando mi refresco Lo pondré en mi sala En mi escritorio Me llevo después Estoy trabajando y... Sí, hermanito Ah, sí Ay, se me ha caído Ay, se me ha caído Ahora... Tengo que dar mero ¿Qué hay que hacer? No, van a venir Rápido No, no Limpiar ¡Hijito! 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 Las cosas molestas Cuando te pegas Te sientes estresado No sabes qué hacer Esos momentos son de incertidumbre No seas molestas También esto pasa Esto me ha pasado a mí como mi hermano Hermano, nos queremos mucho, ¿no? Sí, soy un gordo fantoche Y me gusta ser ¡Licenciado! 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 ¡Lic... Voy a usar la compu hermano! Tengo que ayudar Animalito Tengo que ayudar a suscriptores Tengo que crecer mis videos No por el manito Te amo Es con el padre Me voy a quejar ¡Mami! 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 Sus notas Con eso, joder Ricardo Sus notas Quiero que... Te voy a hablar dos horas, hijo Te... No vas a ir Dormir abajo Vas a dormir aquí con sus... Con tus ronquidos hermosos de tu hermano Y... Tu mamá te va a torturar Y... Yo te voy a torturar Y nunca vas a ser feliz No puedes ser feliz, hijo Y lo más importante No usas la compu para tus perros Esquerosos perros No, 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 no Hay que joder la madre Voy, voy No, no Y ahora falta... Ahora falta que solo que mi empleada me haga booking